Hola animadores, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a ver cómo animar esta escena una escena muy sencilla donde un personaje recibe un golpe inesperado Vamos a empezar la animación haciendo una planificación Planificar es importante a la hora de animar para no perder trabajo, para no perder tiempo Vamos a empezar haciendo un storyboard La escena es muy sencilla, el storyboard va a ser también muy sencillo ¿Es imprescindible un storyboard en una escena como esta? No, es una escena que la podemos trabajar directamente pero es una buena forma de ejemplificar un storyboard sin muchas complicaciones Así que vamos a hacer el storyboard de esta escena También vamos a calcular el timing de la escena Ya que tenemos el storyboard, lo aprovecharemos para saber dónde colocar las cosas También haremos Charts para ver el spacing Y luego veremos algunos efectos como Squash Stretch Acentos Arcos Por lo tanto haremos una escena lo más completa posible Pujamos manos a la obra El storyboard nos va a servir para contar la historia Un storyboard es una especie de cómic donde ponemos en cada viñeta las escenas más importantes En nuestra animación tenemos que comienza con un fondo En este caso estamos en algún lugar Un castillo, una mansión Vemos una estantería con tres objetos De pronto uno de los objetos se mueve, cae Entra en escena un personaje, le da en la cabeza un golpe La bola rebota, la bola desaparece Y el personaje se queda medio tonto ¿Cómo contamos esta historia en el storyboard? Pues empezaríamos poniendo nuestra escena, situándonos en la escena Así que empezamos dibujando algo así No hace falta detalle en el storyboard El storyboard solo nos va a servir para contar una historia Para ver si funciona o si no funciona Pues tenemos la estantería y la esfera que cae Fijaos que ni siquiera la perspectiva es la misma, no hace falta Solo es que tengamos una idea Comienza la escena y la bola cae Estaría bien para situar al espectador, ver que la bola cae Luego ese será nuestro segundo Nuestra segunda viñeta del storyboard La pelota cayendo ¿Qué más? Necesitamos colocar un personaje en la escena Pues ese será Esa será otra De nuestras escenas Un personaje ¿Qué haríamos aquí? Porque podemos dejar este Y al lado Otra donde el personaje Donde se vea esto Y Este cayendo La pelota ¿Hace falta este? Yo creo que no Yo creo que este Soluciona las dos situaciones Una Ponernos al personaje en escena Y otra Saber qué va a pasar Así que Aquí Ponemos la pelota Cayendo ¿Qué más? La bola golpea Al personaje Ese es esencial Este tiene que estar Por ejemplo Por ejemplo Ahí Hacemos la pelota Aquí La hacemos rebotando Yo la haría rebotando Y por último Voy a Hacer esto un poco más Corto Lo voy a hacer Lo voy a hacer así Para que me quepa En una sola fila Y ahora El personaje Ya ha recibido el golpe Podemos poner Estrellas Por aquí Del golpe que se ha dado La esfera ya no está Pues este sería El storyboard Vemos entonces Una escena Nos pone en situación Vemos una acción Vemos una acción Dentro de esa escena Una esfera que cae Antes estaba aquí A continuación Cambia la escena Esta es otra Hay un personaje Y es inminente El golpe Aquí ocurre el golpe Y aquí El personaje ya ha recibido El golpe La esfera ha desaparecido La esfera o la bola O como queramos llamarla Pues este es nuestro storyboard Y de paso Tenemos Fotogramas Clave Estos van a ser Nuestros fotogramas Clave Uno aquí Otro aquí Otro Otro Y otro ¿Está claro para nosotros Que estos dibujos Cuentan la historia? Si es que sí Perfecto Sigamos adelante Si es que no Vemos que falta O que sobra Y añadimos O quitamos Yo creo que en esta escena Está bien No creo que haga falta Añadir algo más Pero Si para vosotros Hace falta añadir Algo más Probad Añadirlo Y si cuando miréis la escena Echáis un vistazo aquí Luego aquí Luego aquí Etcétera Si cuando miréis la escena Os queda claro Con ese nuevo dibujo Que añadáis Perfecto Dejadlo Como fotograma Dejadlo como parte Del storyboard Yo lo voy a dejar así ¿Qué vamos a hacer ahora? Según nuestro esquema Calcular el timing Fijaos que por ahora No hemos animado nada Vamos ahora A calcular el timing Para ello Podemos utilizar un cronómetro Podemos grabarnos en vídeo Podemos Calcularlo mentalmente Yo voy a utilizar En el menú ventana Herramientas Stopwatch Voy a utilizar esta herramienta Que es un cronómetro Que nos ofrece TV Paint ¿Qué voy a hacer? Voy a medir El momento en el que Cada Uno de los De las viñetas Del storyboard Debe entrar En la animación Si tuviéramos Un tiempo de animación Digamos que Tenemos tres segundos Cinco segundos Diez segundos Deberíamos encajar Toda esta historia En ese tiempo Si tenemos libertad Para elegir tiempo Cuanto queramos Es una escena muy sencilla Yo no voy a hacer Que ocupe mucho tiempo No me pongo límite Pero va a ser corta ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a empezar Mirando esta escena Y calculando En qué momento Paso de esta escena A esta Y en qué momento De esta a esta De esta a esta Y de esta a esta Nada más Voy a medir Cuando estoy aquí Cuando estoy aquí Cuando aquí Cuando aquí Y cuando aquí Eso es lo que voy a hacer Lo que nos va a dar El stopwatch Es el frame El frame En el que En cada momento estamos ¿Cómo lo va a hacer? Con estos botones Con este botón del play Y con este botón Del reloj Voy a proceder Del siguiente modo Mentalmente Mentalmente Voy a visualizar La escena Voy a visualizar En mi mente Qué está pasando En qué momento Quiero En mi mente Que la esfera Que la pelota Caiga En qué momento Quiero que aparezca El personaje En qué momento Quiero que le golpeen La cabeza En qué momento Quiero que la pelota O la bola Desaparezca Cuando mentalmente Llegue a esa escena A mi imaginación Yo haré un clic Aquí En el botón Del reloj De forma que Cuando en mi mente Empiece la escena Que es esta Yo haré un clic A play Aquí Aquí Play Es decir Ese botón Y el reloj El stopwatch Este Va a empezar A dar vueltas Lo voy a dar a play Para que se vea Le doy Y empiezo a dar vueltas Lo pauso O lo paro Y pulso reset Para que Esto vaya a ser otra vez Entonces una vez yo pulso Play El reloj empieza a correr Y mentalmente Voy a llegar a esta escena Cuando esté en esta escena Más o menos Aquí no hay que ser preciso Como si tuviéramos La mente milimetrada No hace falta hacer eso No hay que No hay que obsesionarse Con darle en el frame justo No pasa nada por Ir un poco adelante O ir un poco detrás Lo iremos viendo El caso es que Cuando pulse play Y en mi mente pase De aquí a aquí Cuando esté en esta escena Yo pulsaré Ese botón Ese El del reloj ¿Qué pasa cuando pulso El botón del reloj? Que se introduce Un corte Es decir Esto comienza a marchar Yo hago un clic Aquí Y se introduce Este corte Me está diciendo En el segundo número 3 Frame 6 Le diste A este botón Ahora la doy otra vez Y me dice En el segundo 14 Frame 16 Le diste A este botón Eso es lo que estamos consiguiendo Voy a borrar esta lista Clear list Y reset Entonces Mentalmente estoy aquí Y en mi imaginación Sigue adelante La escena Cuando de aquí pase aquí Cuando en mi mente Llegue esta escena ¿Qué haré? Pulsar de nuevo El botón Del reloj Y así Sucesivamente Cuando pase de aquí a aquí Botón Del reloj Y cuando esté aquí Lo mismo Botón Del reloj Y con esto Habré finalizado El timing El cálculo del timing Un cálculo inicial Del timing Una idea aproximada De dónde Tienen que ir Mis fotogramas clave Claro Lo que voy a hacer a continuación Difícilmente podéis seguirlo No sabéis que pasa por mi mente Pero Solo tenéis que imaginar A la vez que yo Lo que voy a hacer es Imaginar esto Imagino una situación Imagino En qué momento La bola empieza a moverse Y ahí Más o menos Pulso el botón del reloj Continúo Aparece este hombre Y ahí Más o menos Pulso el botón del reloj Continúo Le da un golpe Y ahí Más o menos Pulso el botón del reloj Y seguimos Y ahí Más o menos Pulso el botón del reloj Nada más que eso Así que Empiezo con una primera prueba Os recuerdo que estoy Aquí Y comienzo Y digo Ya está Ahora ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con Las medidas Estas Que he tomado? Las vamos a llevar a TV Paint ¿De qué manera? Así Abro esta ventana Y digo Crea una nueva capa Con esas medidas Nueva New Layer Y ahí se crea Esta capa Al final del todo No añade Una Celda en blanco La voy a añadir yo La pongo al final Y añado Celda en blanco Ya está Entonces ¿Qué hemos conseguido aquí? Hemos conseguido Esta Esta celda La celda 1 Es cuando En mi mente Estaba esa escena Cojo otro color Esta escena En el frame 1 En mi mente Empezó a pasar la escena Y cuando llegué aquí Frame 16 Estaba Aquí Frame 16 En mi mente Siguió La escena Y cuando llegué aquí Estaba En esta escena Siguió la escena En mi mente Y cuando llegué aquí Estaba Aquí Y por último Cuando llegué aquí Cuando finalicé Estaba aquí Eso es lo que Nos indica Esta Nueva capa Que la podemos Aprovechar O la podemos Desechar Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es no quedarme Con la primera prueba No quedarme Con la primera lectura Y voy a hacer otra Voy a deshacer Estas introducciones Que he hecho en rojo Vale Bueno pues aquí hay una primera lectura Voy a borrarla Botón Act Botón de acciones Clear list Reset Y empiezo otra vez Lo voy a dar a play Y estaré en esta escena Y avanzaré Ya lo tengo Voy de nuevo Como antes A llevar Esta Lectura A TVPaint Acciones Crear capa Igual que antes Voy a poner al final Ahí Un frame en blanco Y que vemos Que se parece bastante Esta lectura A la anterior Las lecturas son Estas dos que vemos Se parecen bastante Voy a hacer una tercera lectura A ver que tal queda Borro esto Clear Preset Y empiezo de nuevo A ver que tal ahora New layer Me voy al final Coloco el cursor Frame en blanco Esta es un poco distinta Pero no mucho Aquí vemos entonces El resultado de las tres lecturas Si lo analicemos Vemos que Desde este frame Hasta este Tenemos De la 1 A la 17 O De la 1 A la 16 O de la 1 A la 16 Eso para el cambio De esta escena A esta ¿Qué más vemos? Que de la segunda escena Esta A esta Tenemos 20 frames En esta lectura 18 aquí 19 aquí Es decir Lo que hemos hecho Con el stopwatch Es una medida aproximada De donde colocar Cada una Cada uno de los fotogramas clave ¿Con cuál me voy a quedar? Voy a quedarme con 16 ¿Por qué? Porque vamos a animar En doces Con chus Y cuando animamos en doces Es imprescindible Entre un extremo Y el otro Hay un número par Par Así que Me voy a quedar con Ese 16 Eso para pasar De aquí a aquí Ahora Para pasar de aquí a aquí Tenemos 20 18 Y 19 Quizá 20 sea mucho Es casi un segundo 19 No podría Porque vamos a animar En doces Así que voy a dejarlo En 18 Ahora Desde aquí hasta aquí Desde que la pelota aparece Hasta que le golpean la cabeza Aquí vemos que hay 14 frames 19 Y 17 Eso es mucho 14 Puede que aún sea mucho Pero Por ahora no lo voy a tocar Lo dejo en 14 Luego cuando hagamos las pruebas Veremos si Está bien O si está mal Y luego Desde que se da el golpe Aquí Hasta esta otra Hay 12 frames 16 Y 15 Entre 16 y 12 está bien Quizá 14 Quedaría entre medias Lo voy a dejar en 12 Fijaos que todo esto Las decisiones que estoy tomando Son un poco al libre albedrío No van a ser definitivas Desde luego Pero necesitamos un punto de partida Y lo estamos buscando Lo estamos buscando así Así que Como me voy a quedar Con esta Con esta Lo voy a llamar Timing Me voy a quedar con este Con esta capa Borro Estas otras dos Que ya no me sirven de nada Borra Y que voy a hacer en cada uno De estos frames Dibujar Esto Bien Vamos a hacer dibujos No definitivos Tampoco Pero aproximados A lo definitivo Para ver Si funciona Con este timing Así que abro el stopwatch Borro esto Borro aquí Cierro stopwatch Y nos ponemos Manos a la obra Empezamos a dibujar entonces Vamos al primer frame Y hacemos nuestro primer fotograma Oculto esta capa Y aquí dibujo Primero el estante Algo así Y sobre el estante Colocamos algunos objetos Digamos un muñeco Va a ser un diablo Un muñeco Quizá no Quizá el muñeco Acabe cobrando vida Nunca se sabe Nunca se sabe Un muñeco Algún objeto más Por rellenar Vamos a poner Un bote De alguna cosa Y aquí Irá la esfera Esta bola De plomo Que caerá sobre la cabeza Del personaje Ya este es el primer fotograma Vamos al segundo El segundo es El mismo fotograma Pero la bola cayendo Pues vamos a duplicar El fotograma Para aprovechar Lo que ya he dibujado Como tengo el fotograma En blanco En lugar de copiar Y pegar Voy a hacer lo siguiente Voy a Poner el lápiz En modo borrador Aquí Como lo iréis Pulsando F4 Lo hacemos rápidamente Estoy en el frame 16 Justo antes Del frame en blanco Y borro Al borrar Se copia El frame anterior Sin añadir Nueva información Porque estoy borrando Devuelvo el lápiz En modo color F2 O ahí F2 Y quito este fotograma Este fotograma En blanco No me hace falta Lo voy a quitar Arrastrando así Y el fotograma Que acabo de introducir Lo llevo A su posición correcta ¿Qué vamos a dibujar aquí? La bola cayendo Voy a dibujar Voy a crear una nueva capa De tipo estático Y con otro color Voy a dibujar El plano Sobre el que la bola Se mueve Voy a llamar a esta Capa Plano La pongo por debajo De la capa Timing Bloqueo Y Disminuyo su opacidad Voy a llevarla además A la primera celda Desbloqueo la capa Y arrastro al principio Me aseguro de que aquí dice Hold Es decir Mantener Si no dijera hold No se vería Al salir de la primera celda Digo none Y no se ve Digo hold Y se ve Mantiene La visualización Del contenido de la celda Y ahora bloqueo Me voy a esta celda Celda 17 Capa timing Y voy a dibujar La bola cayéndose La bola vendrá Más o menos aquí Y por aquí caerá Así Así que voy a dibujar la bola Por ejemplo ahí Todo esto estará animado después Desde luego La bola saldrá en esa dirección Y caerá Pero eso lo haremos después Ahora dejo esa posición Siguiente dibujo Voy a ocultar ya la capa plano No me hace falta Y si miro El Storyboard Lo llamo storyboard Si le echamos un vistazo ¿Cuál es el siguiente dibujo? Este El personaje Entra en escena Y la bola Se dirige hacia él Pues vamos a dibujar eso Me voy a la capa timing Voy a la celda correspondiente Y ahí Hago el dibujo Del personaje Hago el personaje Un personaje que en principio No va a estar definido Va a ser una cosa Genérica Veo que Dejo poco espacio aquí ¿Veis? La bola para caer Para verla caer Necesita más espacio He dejado muy poco Así que voy a Bajar al personaje Activo la herramienta Transformar Y desciendo Voy a descender Así Con panning Y Porque yo podría Moverlo así Pero al moverlo así Como esto es un mapa de bits Disminuye la calidad Del trazo Se pixeliza Sin embargo TV Paint tiene La cualidad de Si transformamos solo En un eje Por ejemplo En el eje Y Y voy hacia abajo No pierde la calidad Y aplicar Ahora tenemos Este espacio Y podemos ver Como la bola Va cayendo Como en el Storyboard Hicimos que la bola Cayera La voy a dibujar cayendo Voy a dibujarla Ahí por ejemplo Siguiente dibujo Según el storyboard La bola ha impactado En la cabeza Y rebota Pues vamos a por ese dibujo Siguiente frame Y ahora necesito ver El dibujo anterior Mesa de luz Activo el dibujo anterior Que es este Y activo en la capa La mesa de luz La bola va a impactar ¿Cuánto quiero deformar El personaje? Pues esto ya es Cosa de cada animador Yo voy a bajarlo Más o menos por aquí ¿Vale? Desde aquí Que es la altura De la cabeza Estando en reposo Lo voy a bajar Esa distancia Entonces ahora Hay algo importante Si yo dejo la cabeza Con la misma proporción El impacto De la bola No va a ser No va a ser tan visual Como puede llegar a ser ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar Squash Es decir Voy a chafar La cabeza ¿Cuánto la voy a chafar? Pues lo mismo Depende de cada animador Cada cual Que aplaste la cabeza Cuanto quiera Voy a bajar un poco más Y la voy a aplastar Así Dibujo la dirección De los rasgos Ahora también Podría ensanchar el cuerpo Podría hacer así O puedo subir un hombro Para dar más sensación De que la cabeza Se encaja En el cuerpo En fin Como queráis Así Voy a quitar esta línea Y voy a borrar también Esto otro Este es el momento En el que la bola impacta Aunque en el storyboard Habíamos dicho Que la bola rebotaba La dibujamos rebotada Esto lo habíamos hecho Para saber ¿Qué está pasando? Para saber Que La bola baja por aquí Impacta En la cabeza Y va a rebotar En esa dirección Pero esto es el storyboard Ahora pasamos del storyboard A dibujos Y en el dibujo No voy a hacer esto En el dibujo Voy a poner La bola En la cabeza Porque va a ser el momento Del impacto Y cuál es el último paso En el storyboard El personaje Se ha recobrado En cuanto a su posición Y forma Y la esfera ya no está La bola ya no está Pues Vengo aquí Y voy a visualizar No el anterior frame Sino el anterior Del anterior Este Porque ahí tenemos Al personaje En el estado En el que lo queremos Al final Así que Muestro el dibujo Dos Volvemos a dibujar El personaje Así Y ya no hay bola Si queréis Podemos ponerla por aquí Y podemos probar Un detalle Cuando la animación avance Y todo vaya sucediendo Llegará al final Y como Este frame es el último Y más allá Y más allá no hay nada Volverá enseguida Al principio Y este frame No lo vamos a ver Para verlo Voy a Dar espacio Al final de la capa Así Tomo de este recuadro Y sin soltar el rastro Le voy a dar 16 frames Vamos a ver qué tal Yo creo que La escena aparece La bola rodará Y caerá Como Aún no sé Cuánto tiempo Le voy a dar A que la bola Empiece a rodar Y caiga Todo este espacio Que hay aquí Lo voy a reservar Como está Y Llegamos a este frame En este frame Está claro que De primeras No se va a ver la esfera La bola va a caer Pero antes de que caiga Se verá el personaje Solo Por eso Vamos a empezar a hacer cambios Este frame Lo voy a llevar Un poco más adelante Llegamos ahí Y hago lo de antes Voy a duplicar el frame Para ello Borro Pulsa F4 El lápiz ahora se convierte En erase Borro Con lo que se duplica El frame Sin introducir nada nuevo Devuelvo el lápiz A color Y En el primer frame En el frame previo Voy a quitar la bola No debe salir La voy a eliminar La selecciono Y borro Con ese botón Y ahora quito la selección Para quitar la selección Yo pulso Uno de los botones Del lápiz Porque lo tengo configurado así Pero las selecciones Se pueden quitar así Clear Vuelvo el lápiz Y tendré Que esto entra así Y aparece la bola Y le golpea Como veis Hemos empezado a modificar El storyboard Nuestro storyboard Decía que más o menos Más o menos Este dibujo Iba a estar en un cierto frame Y así hemos empezado Lo hemos introducido aquí En este frame Frame 35 Ahí lo vemos Pero una vez He empezado a animar La necesidad de la animación Me hace variar Y en el frame este 35 Coloco al hombre Sin la bola Y un poco después Aparecerá la bola En un principio Hay cuatro frames Entre el hombre Y la aparición de la esfera No creo que sean suficientes Va a haber que añadir más Pero bueno Vamos a ver Voy a dar play otra vez Bueno Me gusta más Porque ya aparece El hombre sin nada Y a continuación La esfera Golpea Y 12 frames después La bola ha desaparecido Bueno No está mal ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a arreglar Lo que ya podemos arreglar ¿Y qué es eso? La distancia que hay Entre la aparición del personaje Hasta la aparición de la esfera Creo que cuatro frames es muy poco Voy a dar más Voy a dar Seis frames A ver qué tal No está mal Contando con que la esfera no va a aparecer Ahí Va a aparecer por aquí Y se irá moviendo Continuamos Vamos al principio de la escena Necesitamos que la esfera salga De su localización Que se mueva Vamos a hacer esto Voy a reservar La capa de timing La voy a bloquear Disminuyo su opacidad Un poco Y creo una capa por encima De tipo animación Y la voy a llamar Bola Voy a activar El plano que dibujé En su momento Para saber cómo mover la esfera La bola Vamos a dibujarla entera Como si la estantería fuera de cristal Como si fuera transparente Y así vemos Cómo hacemos rodar la esfera mejor Dibujada la primera posición Voy a dibujar La última Sobre el plano Del estante Así que Voy a hacer un chart Creo una nueva capa Estática Y la llamo Charts De la bola Entonces Dibujamos el chart Y decimos ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer frame de la bola? Según la línea de tiempo El frame 17 Pero si pongo esto aquí Luego cualquier mínimo movimiento Porque sea necesario Invalidará este chart Así que yo prefiero Numerarlo como 1 Poner aquí un número provisional 1 Y así sé por dónde voy Ahora ¿Cuánto va a durar El desplazamiento de la bola? No lo sé Aún no lo sé No puedo poner un número todavía Dejo un interrogante Y ya pondré algo ahí Por ese mismo motivo Como aún no sé en qué frame Dibujaré la bola aquí No puedo En esta capa Situarme en una celda Definitiva Por eso me voy a poner En cualquier celda Por ejemplo ahí Introduzco un frame en blanco Y ahora dibujo La bola desplazada Activo la mesa de luz Y hago lo siguiente La bola Para que siga Este plano Que he dibujado Tiene que ajustarse A estas líneas Es decir No puedo dibujar la bola aquí Porque todo esto Se sale Del plano Que nos hemos dibujado Por eso Pondré la bola Digamos Ahí Más o menos Esta será su posición Voy a dibujarla ahora mejor Porque esto está Ahuevado Voy a hacer esto Desplazo la celda En la que he hecho el dibujo Hacia la izquierda Introduzco un frame en blanco Y ahora tengo La celda anterior Para poder dibujar mejor Sobre ella Así Ya puedo eliminar la celda anterior Esa Donde el dibujo estaba Ahuevado La quito Y ya está Esta es la última posición de la bola Antes de caer al vacío Activemos la mesa de luz Recordemos que le dibujamos a la bola Las líneas Estas para saber por dónde está Encarada Aquí vamos a hacer lo mismo Al menos Esta Y esta Esta otra Dependerá de cuánto ruede La bola Y eso todavía no lo sabemos Voy a disminuir un poco la opacidad Del fondo Así Un poco más Así Para ver mejor Entonces Tenemos que Entre esta bola Y esta bola Debe haber Otra Que será En el chart Esta Un paso en positivo Como todavía no sé el número Que va a ser Bueno Me vengo aquí Capa bola Y en cualquier parte Entre esta celda Y esta celda Inserto una en blanco Y dibujo Y lo voy a hacer De este modo Voy a dibujar Un círculo Sobre unos de los que ya hay Y lo voy a desplazar Bueno Ya que estoy Dibujo esto Y esto Y lo voy a desplazar Así Para que quede A la mitad De camino Y aplicar Desactivo La mesa de luz Y tendríamos Esto La bola Avanza Hasta caer Voy a separar Estas dos celdas Hago un clic En este recuadro Y arrastro Hacia la derecha Y voy a comprobar El timing De ese desplazamiento A ver si me gusta No Va demasiado deprisa Voy a desplazar Voy a probarlo así Un desplazamiento De 8 frames Así me gusta más De este modo Puedo decir Que El chart Ya lo tengo claro Me voy a la capa chart Elimino El interrogante Puesto que ya sé Hasta dónde voy a llegar Si esta Es la celda 1 O la posición 1 Esa 1 2 3 4 5 Estará el passing position 6 7 8 Y 9 Estará el otro extremo Aquí hay un extremo Aquí hay otro extremo Y entre medias Ahí Y ahí Habrá In-betweens Estos son 3 Y 7 Vamos a ver Qué tal Frame 19 Frame Blanco Activo la mesa de luz Y como antes Dibujo el círculo Sobre uno de los que ya hay Dibujo esto Y esto Y arrastro un poco Hacia atrás Para que quede entre medias Aplicar Me voy al frame 23 Y inserto un frame en blanco Hago un círculo Dibujo esto Y lo muevo Ahí Vamos a ver qué tal Así me gusta más Bueno pues dejamos la bola Por lo pronto Con ese chart Y ese timing Y queremos a continuación Dejar la bola caer Me acabo de dar cuenta De un descuido que he tenido Y es que este 1 No lo asocie al frame Que tiene la bola Sino que lo asocie al chart Es el chart El que muestra el 1 Lo voy a quitar De aquí Ese no es su lugar Y lo voy a poner en su lugar Su lugar es este En bola Este es el frame 1 Y este Debe ser el frame 3 Este el 5 Este el 7 Y este el 9 Ahora sí Veo que cambian acorde al chart Pasamos entonces a dejar caer la bola Lo primero que vamos a hacer Es sacar la bola Del límite de la estantería La bola ha llegado ya Al borde Ahí Y vamos a sacarla afuera En el frame siguiente Frame 29 en mi caso Hago esto Dibujo de nuevo la bola Dibujo estas marcas Que ahora después rellenaremos Y la desplazo Un poco Así De esa forma empieza a caer Y de aquí en adelante Caerá Ya que estamos con estas señales Vamos a completarlas Vamos al frame primero Tenemos nuestra esfera Que apuntaba O miraba En esa dirección El frame siguiente En el frame siguiente Voy a borrar esta línea Que sobra En el frame siguiente La esfera Ha rodado Si ha rodado Esa línea de ahí Tiene que cambiar Voy a desactivar El frame siguiente El verde Me quedo con el frame anterior Saco el frame de sus pecs Y coloco la esfera Sobre la nueva Sobre el frame actual Si estaba aquí En el frame anterior En el frame nuevo Va a rodar Y podemos decir Que rueda Así Ahora Frame siguiente Quito esta Que no hace bien ahí Como he sacado el frame de sus pecs Al pasar al frame siguiente Se ha movido Porque tiene este desplazamiento Y se me ajusta Bastante bien Así que continúo dibujando En este nuevo frame Como se desplaza Esta línea La voy a poner ahora Ahí De esa forma La esfera va girando Y ahora Gira así Siguiente frame Quito este Dónde está En este nuevo frame Si antes estaba aquí Ahora más abajo Digamos Ahí A ver Y esta Ahí Y así la esfera va rodando Y en la última Quito esta también Y esta Y esta Así Vamos a ver De esa forma La esfera gira Por algún motivo He puesto aquí Un frame Que luego no he utilizado Lo voy a quitar Este frame Repite el frame anterior Lo voy a quitar Y este otro frame Que es el de la esfera Cayéndose Lo llevo a su sitio No sé qué me ha pasado Igual que antes Desactivo la mesa de luz Y muevo el frame anterior Lo saco de sus peces Y lo muevo Podemos hacer que la bola caiga Dando vueltas Así O que caiga a plomo Y no gire sobre sí misma Que no haya un eje Sobre el que gire Voy a hacerlo así Que caiga a plomo Entonces dibujo la esfera En esta posición Y esta será la posición Que mantenga durante toda la caída Voy a guardar De vez en cuando Tenemos que guardar Y ahora la bola cae Voy a hacer En el chart Por ejemplo Voy a dibujar Con otro color La dirección de la caída De la esfera Por aquí Así Y ahora ¿Qué chart va a tener? Porque este Es el de la esfera Rodando Y este otro Va a ser el de la esfera Cayendo Si este es el frame 11 Que es el de la esfera Allá afuera ¿Qué frame va a haber aquí? Aún no lo sé Pero podría decir Mi esfera va a caer Aumento esta flecha Y me digo que el centro De la esfera es ese Si el centro es ese Con lo cual Eso Es el frame 11 Puedo decirme que Continúa cayendo Y va a estar aquí Otro frame Aquí otro Aquí otro Y ahí otro Como veis La distancia Esta distancia Y esta Y esta Va haciéndose mayor Conforme la bola Toma velocidad Conforme toma velocidad Esto Aumenta Este entonces sería El frame 13 Ese sería El frame 15 Este el 17 Y ese el 19 Esto Si lo hacemos en doces Si lo hacemos en unos Sería este el 11 12 13 14 Y 15 ¿Vale? Así en doces Y así en unos Con todo Si nos atenemos A la regla Que indicaba Richard Williams En su libro Su nueva kit Dice que Para que Un objeto O un personaje Abandone la escena Se necesitan Como mínimo 5 frames Es una regla Que si la seguimos Funcionará Si no la seguimos Es decir Si rompemos la regla Nuestras razones tendremos La romperemos Siempre que tengamos Necesidad de romperla Y funcione Si yo siguiera Este método Haría Esta no la cuento Cuento esta Porque aquí empieza a caer 1, 2, 3 y 4 frames Para salir Si cuento este Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 frames No voy a quedar con esta De todas formas Todo es cuestión De ir probando Entonces Bloqueo la capa Chart Me voy a la capa Bola Y procedo de esta manera Voy a color negro Me voy un par de frames A la derecha Frame 29 Y no voy a insertar Un frame en blanco Lo que voy a hacer Es duplicar el frame anterior Así que Pongo el lápiz En modo borrador Borro en cualquier parte vacía De la pantalla Se duplica El frame anterior Y ahora lo muevo ¿Cómo lo muevo? En vertical De forma que coincida El centro De la esfera Con la línea Que hemos dibujado Aplicar Lo voy al siguiente frame Introduzco Una copia del frame Desplazar Y otra vez Me muevo Hasta hacer coincidir El centro con la línea Siguiente frame Y repetimos Copiamos Desplazamos Hasta ahí A aplicar Siguiente frame Duplicamos Y desplazamos Hasta hacer coincidir A aplicar Y por último Un frame en blanco Para que la bola Desaparezca Frame en blanco Voy a ocultar La capa chart Y vamos a ver Qué tal queda La caída de la bola Así Bien Me gusta Pero vemos Que esa caída De la esfera Se mezcla Con este frame Frame 35 Que es la aparición Del personaje Luego necesitamos Retocar Nuestra planificación Inicial Vamos a ver Cómo lo hacemos Podríamos decir Puesto que aquí En el frame 35 Aparece el personaje Podríamos echar La caída de la esfera Hacia atrás Es decir Moveríamos Este frame Que se corresponde Con el momento En el que la esfera Comienza a moverse Así que voy a echarlo atrás En la capa timing Por ejemplo aquí Y ahora en la capa bola He hecho atrás Toda la capa Cómo Hago un clic En cualquier parte De la capa Y arrastro Tened cuidado De no hacer un clic En los recuadros Porque entonces Nos cargamos El dibujo A ver ahora Qué tal Vale Ahora sí Me gusta más Bloqueo la capa timing Y seguimos en la capa bola Ya tenemos La bola saliendo De su sitio Y cayendo Desaparece de la escena Y ahora Entra nuestro personaje ¿Qué ocurre con nuestro personaje? En un momento dado La bola Dibujada aquí Entra en escena Y golpea Su cabeza Golpea su cabeza De aquí Entra en escena Aquí En frame 41 Vamos a proceder Tal y como hicimos Con la esfera Aquí Que dibujamos Su trayectoria Y unas posibles posiciones Oculto esta capa Y creo una nueva capa Chart De tipo estático La voy a llamar Chart Bola Personaje Ok Me voy hasta La aparición del personaje Y Trazo Una línea Desde su cabeza Hasta la parte superior De la pantalla Porque por aquí entrará Y por aquí irá bajando Etcétera Recorrerá Esa ruta Pero En animación No es habitual Dibujar el contacto Entre un objeto Y otro No es habitual Dibujar ese contacto Y a continuación La reacción De los objetos Si no Que se hace lo siguiente Se dibuja El objeto Ya golpeando Al otro objeto Por tanto No va a ser la ruta Hasta aquí Si no Que va a bajar Un poco más Hasta ahí Aquí Golpea Por tanto Si ahí golpea Aprovechando esa esfera Que tengo aquí dibujada Ese sería el centro De la esfera Y esa es la dirección De movimiento De la esfera Voy a poner La otra esfera Aquí Y la otra Ahí Aquí ocurre lo de antes La distancia Entre una posición De la esfera Y la siguiente Aumenta Conforme La distancia Que la esfera recorre Aumenta Así que aquí observamos Que el chart Va a ser de tres Posiciones Que van a ir Desde la uno Aquí la tres Y aquí la cinco Tres posiciones Pero estamos En doces Luego son Seis frames Este es un extremo Que es cuando Entra Y este es otro extremo Que es En el contacto Y aquí El passing position O posición intermedia Nada más Bloqueo la capa chart Voy a la capa bola Y hago lo siguiente Estoy en el frame 51 El frame donde golpea La esfera Voy a dibujar aquí No sé qué tamaño Tiene la bola Me refiero que aquí Tiene un tamaño Pero No tengo una comparación Con el personaje No sé cómo es el personaje De grande En comparación con la bola Así que Aquí la bola La dibujo Como mejor me parece Y aquí está el centro Que voy a hacer Duplicar Este frame Colocarlo aquí Y volver a duplicarlo Y colocarlo ahí Para ello puedo copiar Y pegar A lo siguiente Selecciono El frame Donde está la esfera Botón derecho Copiar Este frame Corresponde con Este frame Frame 5 Frame donde se produce El contacto Aunque aquí es el frame 51 ¿Qué frame será este? El 49 Me voy a frame 49 Y lo que hago Es seleccionarlo Haciendo un clic En la parte inferior De la celda ¿Veis? Un clic aquí abajo Se selecciona Botón derecho Pegar Ahora la colocamos Desplazamos hacia arriba Ahí Haciendo coincidir El centro de la esfera Con el lugar Donde hicimos la línea Nos falta el frame 1 ¿Cuál será el frame 1? Este El frame 47 Hago un clic debajo Para seleccionarla Botón derecho Pegar Y este frame Desplazo Hacia arriba Hasta llegar Hacer coincidir el centro Con esa línea Ahí Aplicar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal queda esto? Vale Podemos continuar Voy a grabar Una vez La esfera Golpea en la cabeza Del personaje ¿Qué pasa con la esfera? La esfera debe Voy a Ocultar el chart Crea una nueva capa Estática también La vuelvo a llamar Chart Bola Desaparece ¿Qué va a pasar con esta esfera? Que rebota ¿Cómo rebota? ¿Así? Si rebotara así Sería porque la esfera es muy Muy liviana Es una esfera pesada Luego no va a rebotar de esa manera Tampoco va a rebotar hacia arriba Sería casi una bola Una esfera de goma Esta esfera lo que va a hacer es rebotar Algo así Pues dibujamos el arco Que va a tomar la esfera Y va a ir desde ese frame En adelante Como es una esfera pesada El primer frame va a estar muy cercano Al frame donde hace el contacto Digamos ahí Segundo frame Un poco más lejos Un poco más lejos Y ahí arriba Hago una pausa para indicar otra posibilidad Cuando un objeto rebota Hacia arriba La velocidad disminuye conforme el objeto avanza Así que la distancia entre la primera posición y la segunda Es mayor Que la distancia entre la segunda y la tercera Que es mayor que la distancia entre la tercera Y el punto más alto Ralentiza la subida Y conforme baja Va aumentando la distancia Porque aumenta la velocidad Acelera Así es como realmente debería hacerse Pero en el tutorial lo hacemos al revés Hacemos Eso Y se debe un despiste Durante la realización del tutorial No es el único despiste Ya os adelanto que va a haber otro Aún así en este tutorial No importa Que hagamos esto O que hagamos este otro Va a quedar igual de bien Pero El bueno es este Como este es el punto más alto Es el punto más alto Que va a alcanzar la esfera Por tanto va a salir de este punto Lenta Y va a ir aumentando su velocidad Conforme aumente la distancia Pues vamos a probar A ver que tal Bloqueo la capa chart Bajo la capa bola Y duplicamos la celda El dibujo Me voy al frame 53 Modo borrador Borro Y muevo Debo tener algún trazo Por encima de la esfera Y lo voy a quitar Así Ya está Y ahora que hacemos Vamos a desplazar la esfera Ahí A aplicar Me voy a la siguiente Vuelvo a trazar En borrador Y vuelvo a desplazar Y de esta manera Vamos Moviendo la esfera A lo largo de Su trayectoria Sin olvidarnos De ir avanzando En la línea de tiempo De dos en dos frames Y vamos Moviendo Nuestra esfera Así La última posición Y ahora Para que la esfera Abandone el plano En ese frame Frame en blanco Vamos a ver que tal Bueno Va bastante lento Esa esfera No me acaba de convencer Lo que hace Cuando rebota Va muy lento Hay Uno Dos Tres Cuatro Hay cuatro posiciones Hasta el punto más alto Voy a quitar una Voy a dejar Solo tres posiciones Y esto Lo voy a resolver así Me voy a la Capa Donde tengo el chart Y voy a Remarcar esto Voy a dejar Ese Como punto más alto Y estos otros Los voy a mover Un poco No esté tan cerca Y ahí Ahora voy a recolocarlo Ese frame está bien Este está mal Así que lo voy a retocar Ahí El frame anterior Está mal Lo retoco Ahí El frame anterior Está mal Lo retoco Aquí Y el frame anterior Sobra Como sobra Lo voy a eliminar Cojo este recuadro Lo arrastro Hacia la derecha Hasta que desaparece Y ahora este hueco Lo quito Trayendo todas estas celdas Hacia la izquierda Así Cojo de este recuadro Aquí abajo Y arrastro Y a ver ahora Qué tal Vale Ahora me gusta más Y ya tenemos hecha La parte de la esfera Que por supuesto No tiene por qué ser Definitiva Mirad En el momento del choque La esfera No se deforma Podríamos deformarla Así Y que luego Al salir Saliera Así Esos cambios Esos posibles cambios Los vamos a ver Un poco más tarde Así que vamos a seguir Avanzándola Vamos con el personaje Oculto la capa Chart De la bola Bloqueo la capa bola Y disminuyo un poco Su opacidad Vamos a crear Por encima Una capa De tipo animación Llamada Llamada Personaje Paso al color negro Y tenemos que En este momento El personaje Recibe Un golpe Y su cabeza Se deforma De esta manera Mientras que El frame Anterior Sería El personaje Distraído Sin saber Lo que se le viene Encima De esa forma Golpea el personaje Voy a ampliar Esta capa Así Ahora Necesitamos Un último frame Donde El personaje Aquí Donde el personaje Recobra su posición En mi caso Es el frame Un 63 Así que Ahí meto un frame En blanco Y dibujo de nuevo Esto Como es poca cosa No me molesto En copiar y pegar Así Pues en este rango Desde aquí Hasta aquí Tenemos que animar La reacción Del personaje Al golpe O tras el golpe Una herramienta Muy efectiva En estos casos Es una que se llama Acento Si vemos La animación original Tenemos que Que el personaje Recibe el golpe Se aplasta Y ahora Hace eso Eso es un acento Y ya Vuelve a su posición Ese acento Nos ayuda A reaccionar al golpe Es como un movimiento Reflejo Así que Vamos a dibujar Ese acento ¿En qué posición? Aún no lo sabemos Entre medias De este frame Y este frame Dibujamos el acento Como por lo pronto Nos da igual Dónde Vamos a hacerlo Aquí A mitad de camino Cuando se produce Un acento Ese frame O ese dibujo Puede sobresalir Sobre los demás Así que lo vamos A exagerar Vamos a hacer Más alto El personaje De lo que es Y además Más estilizado Porque se estira Y al estirar Se adelgaza Así que Voy a mostrar El frame Anterior Ese Y sé Que el dibujo Que haga Va a estar Más alto Va a ir Por encima De esto De manera Que la cabeza Podría ir Por aquí Así Y el cuerpo También Más estilizado Puedo bajar El hombro De esa forma Y ese sería El acento Acento Ya tenemos Que recibe el golpe Y que reacciona Cuántos frames Dejamos Para ver Que recibe el golpe Podríamos optar Por Inmediatamente Después de recibir El golpe Que el personaje Vaya saliendo Hacia arriba O podemos Bajar un poco más El personaje O lo podemos Mantener en esa posición Y aquí está Lo bonito De la animación Si siempre Animásemos La reacción A los golpes Igual Nuestra animación Siempre sería igual Y podríamos Caer en el aburrimiento Así que En unas ocasiones Nuestra animación Podría Inmediatamente después Empezar a reaccionar Y en otras ocasiones Nuestra animación Puede Quedarse Donde está Y en otras Puede bajar Un poco más Hay muchas posibilidades Y lo bonito De la animación Es ir probándolas No estancarse En una No tomar Una forma De animar Como una firma Personal Y animar Siempre así Lo que voy a hacer En esta animación Es bajar un poco más La posición Del personaje Me voy Al frame siguiente Dos frames Siguientes Al lugar del impacto Aquí Frame en blanco Muestro el frame anterior Que es el 1 Y lo que voy a hacer Voy a dibujar La cabeza Un poco más Chafada Y un poco más Abajo Así Puedo subirle más El hombro Y decido que esto Va a ser la parte Más baja De mi animación Low De forma que Baja la bola Golpea La bola se retira Pero el personaje Baja todavía más Se chafa todavía más Ahora podría En este frame Comenzar A subir En dirección Del acento O podría Quedarme aquí Quieto A ver Voy a hacer un play A ver qué tal va la cosa Voy a probar Entre Que baja un poco más Y el acento Voy a probar A dibujar algo en medio Frame en blanco Frame siguiente Voy a probar Hacer esto Así Y así Entre medias Un dibujo entre medias De ambos Y a ver qué tal Bueno No está mal Podría quedarse Ese dibujo ahí Es un dibujo Que favorece Al low De manera que En el chart Estaría así Aquí el low Aquí el acento Y aquí Este que acabamos De introducir Favoreciendo Al low Veis que está Mucho más cerca No está entre medias Entre medias Sería más o menos ahí Está mucho más cerca Del low Del dibujo anterior Luego lo favorece Y ya tenemos entonces Una reacción Al golpe Ahora Desde el acento Hasta la posición Final Aquí tenemos Que podemos hacer Dos dibujos más Aquí el chart Yo lo haría de esta manera Este es el acento Acento Este último Lo podemos llamar Settles Settles Donde el personaje Se estabiliza Por tanto Este es el acento Este sería El set Settles Y ahora hay Dos espacios más Yo haría esto Aquí Un passing position Y aquí Un in between Pues como este es el acento Es decir este Vamos a hacer El que está entre el acento Y el set Que es el passing position El frame Siguiente Este Será el passing position Frame en blanco Y vamos Desde este Hasta este Por tanto podemos Así Y ahora el último Que es un in between Entre medias Así Vamos a ver que tal Pues ya lo tendríamos Esta sería una primera fase De la animación Hay que darle otra vuelta Así que voy a proceder De esta manera Bloqueo el personaje Voy a capa bola Y la voy a duplicar Para no perder este trabajo Por si acaso sale mal Y tengo que volver Al principio Así que Desbloqueo la capa Botón derecho en la capa Duplicar Capa Bloqueo la capa Sobre la que no voy a trabajar Y la oculto Y me voy a la capa Duplicada La podemos llamar Bola Dos Y nuestra intención es Vamos a chafar esta esfera En el momento del golpe Bueno Vamos a probar Baja la esfera Y ahí Frame 51 En mi caso Golpea Voy a probar a chafarla Borro La esfera Y la dibujo chafada Así Eso sería el centro Con lo que la animación haría Esto Chafa Y ahora sale Inmediatamente después del golpe La bola sale Pero Toma su forma original La podemos deformar La podemos deformar también Me coloco en el frame siguiente Al golpe Borro Activo la capa La mesa de luz Para ver Que dibujo hago Entre medias Y vamos a ver Y vamos a ver Que tal Lo hago yo Poco a poco Golpea Y se deforma Y se deforma Y ahora tenemos un problema En el acento La cabeza del personaje Y la trayectoria de la esfera Se solapan Y esto no queda bien ¿Qué teníamos que hacer? Rehacer La trayectoria De la esfera Tras golpear Al personaje ¿Y por qué nos ha pasado esto? Porque hemos trabajado Primero la bola Y luego el personaje Tenemos que haberlo hecho al revés Primero el personaje Ya que es la animación principal Dentro de nuestra animación ¿Qué tengo que hacer ahora? Rehacer la bola Ni más ni menos Así que Disminuyo la opacidad Del personaje Voy a ocultar La capa timing Voy a ocultar La capa plano Ese plano rojo También Fuera Y voy a traer La capa Chart Bola Desaparece Aquí lo vemos El arco que hace la esfera Al rebotar Es demasiado poco Pronunciado Y aquí Hay un Un solapamiento Por tanto Rehacemos No pasa nada Rehacemos y ya está Voy a crear una nueva capa De tipo estática Que se llame Chart Bola Rebote Y ahí En otro color Voy a poner un color azul Hacemos el rebote ¿Qué tiene que pasar? Que parta de aquí Que la esfera rebote Así Y este Sea el punto más alto De esa forma Tenemos que Con el arco anterior Había Uno, dos y tres frames Hasta el punto más alto Lo vamos a hacer Y ahora Para desaparecer Aquí había Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Cinco frames Pues vamos a ponerlos aquí también Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Voy a eliminar La capa Donde está el arco antiguo El arco en rojo Botón derecho Velete Y ahora Reajusto las posiciones de la esfera A esta nueva capa Voy a tomar esta celda Y la voy a arrastrar Hacia la izquierda Para tenerla a la vista Desde el principio del golpe Ahí Voy a la capa bola Y esto empieza Ahí Rebota Esta Ahí A aplicar La siguiente Ahí A aplicar La siguiente Aquí Y con esto Ya hemos apartado La esfera Del acento Del personaje Y esta Aquí Esa Ahí Y esa aquí Y esa ahí Y esta Ahí Claro Como en la anterior Arco la esfera Estaba más abajo Nos falta esfera Pero se dibuja Y ya está Y esa última El fein en blanco Vamos a ver Ahí Vale Ahora sí Pues ya lo tenemos Voy a ocultar El chart Y desde el principio Tendríamos lo siguiente La esfera Reposa Sur una estantería Comienza a rotar Cae Desaparece De escena Entra en escena Un personaje La bola Le cae Le golpea El personaje Reacciona Y la bola Rebota Hasta desaparecer Aquí nos falta Que el personaje Aparezca Sin la esfera ¿Cómo lo vamos a conseguir? Voy a la capa del personaje Cojo este recuadro Y arrastro ¿Y qué es lo que nos falta ahora? Ahora ya tenemos que dibujar en limpio Todo esto Así que Bloqueo la capa personaje Bloqueo la capa bola Voy a borrar la capa bola Original Delete Traigo a la vista La capa timing Porque en ella está Mi estantería inicial Y procedemos a dibujar Creo una capa Estática ¿Por qué estática y no de animación? Porque el dibujo de fondo No se va a animar Solo se va a animar la esfera Y la esfera No la vamos a dibujar aquí Eso va a ser una capa aparte Así que Capa estática Y la llamo fondo Y empezamos a dibujar Y aquí ya Cada cual a su estilo Y poniendo lo que quiera En el fondo Dibujamos El estante y sus objetos El diablo Como si fuera un arlequín Orejas Cuernos Aquí cualquier cacharro Por ejemplo un bote Y ya está No voy a dibujar la esfera Si la dibujara Y la animara En esta capa Tendría que dibujar Una y otra vez El fondo Y además ir borrando No sería buena idea Que va Todo lo contrario Este es el fondo Se queda estático Lo bloqueamos Diminuo un poco La opacidad Y ahora creo una capa Por encima Esta vez de animación Y la llamo Bola Para distinguirla De las capas bola Que tenemos hasta ahora Podemos llamarla Bola clean Bola final Bola definitiva Como queráis Y ahora dibujamos la bola En este caso No voy a dibujar La bola entera Porque se solaparía Esta parte Con El fondo Y quedaría muy mal Aquí sí que tengo que dibujar La mitad de la bola Y ahora qué La animación de la bola La tenemos aquí En esta capa Me voy a esta celda Que es el primer momento En el que se mueve Celda en blanco Disminuye un poco La opacidad De la bola Y dibujo Siguiente celda Y dibujo Siguiente Y siguiente Puesto que tenemos dibujado Una línea de dirección Podríamos adornar la bola Por ejemplo aquí Una estrella Y esa estrella Ir moviéndola Aquí Dibujar ahí Aquí más arriba Aquí que no se vea Para que la animación Haga que la estrella Vaya apareciendo No voy a hacer eso Simplemente voy a dibujar La esfera Con un único color Y ahí que desaparece Aquí vuelve a aparecer la esfera Y dibujo Y dibujo Veis que vuelvo a dibujar La esfera En lugar de copiar y pegar Lo hago porque es una buena práctica Para dibujar Y ya está La esfera Está Dibujada Vamos ahora Al personaje Oculto la capa Bola Dejo la capa Bola Que viene a la vista Disminuyo su opacidad Y busco la capa Del personaje Que es esta La muestro Y me voy hasta Su aparición Ahí Creo una capa De animación Llamada Personaje Client Ok Y voy a dibujar El personaje Disminuyo la opacidad De la capa Personaje Voy a ocultar esto El fondo Aquí Fondo oculto También voy a ocultar La capa Timing Que me está molestando Todo el rato Ya no hay capa Timing Y me centro En el personaje Y le añadimos El cuerpo Voy a llevar Un abrigo De esta manera Avanzamos en la animación Y ahí golpea Frame en blanco Muestro el frame anterior Para ver Como era el personaje Lo voy a sacar De sus pegs Voy a apartarlo Para que no me moleste Como recibe un golpe Que aplasta la cabeza Lo que voy a hacer Es poner en punta La nariz Por el golpe Que se da Y cerrarle los ojos Y cerrarle la boca Este golpe Además Va a hacer Que las orejas También se pongan En punta Así Y que la cara Se aplaste Esta parte De la barbilla Que se aplaste Así Y la cabeza Esta parte De la frente Que se aplaste Y ahora el pelo Este mechón Sale despedido Como la nariz Ahora Voy a dibujar Esta parte Del pelo Siguiendo El contorno De la bola No La capa bola Va a estar Por encima Del pelo Por tanto No voy a seguir Este contorno Si lo hiciera Caería en un error Si luego Durante Las pruebas Que haga Quiero subir un poco La bola Dejarla aquí Esta parte Del pelo Ya no estaría dibujada Y tendría más trabajo Que hacer Así que voy a dibujar El pelo entero Pero reaccionando A un posible golpe Por ejemplo Así Está chafado El cuello De la chaqueta También va a reaccionar Se va a levantar Así Voy a borrar Todo este desastre Siguiente frame Siguiente frame En el siguiente frame Frame en blanco Se chafa un poco más Así que Voy a subir la nariz Voy a subir las orejas Voy a cerrar más los ojos Voy a subir Voy a subir más El cuello de la chaqueta Voy a subir más El mechón del pelo Para ello El dibujo que saqué De sus pecs Este que está en azul El frame anterior Lo voy a volver a su sitio Haciendo un clic En esta X Y voy a Bajar Lo salgo de sus pecs Y lo bajo un poco Hasta hacerlo coincidir Con el dibujo Que quiero Realizar ahora ¿Para qué? Para que me sirva de guía Y saber que aquí Va la nariz Que un poco más abajo Dibujo el ojo Que aquí dibujo la boca Que aquí Va una oreja Y ahí va la otra Que aquí Va la barbilla Ahí La frente Y así sale el pelo De esta forma Y ahora el cuello Así Y borro Todo esto que he hecho antes Que no sirve de nada Continuamos Golpe Reacciona Y ahora Se prepara Para el acento Voy a dibujar Primero el acento Es más importante El acento Que el in between Que hay aquí Así que me voy Al acento Frame en blanco Y Quiero tener como guía El dibujo original Entonces No muestro el anterior Ni el anterior Sino el primero El original Lo aparto Y ahora Fijaos que ha pasado aquí El personaje Recibe un golpe Y sus facciones Reaccionan Subiendo Porque él Ha bajado Pero sus facciones Se retrasan Y quedan arriba Pero en el acento Que ha hecho el personaje El personaje Sube Luego sus facciones Van a bajar Por eso Ahora la nariz No va a ir aquí arriba Sino que va a ir así abajo Es un movimiento opuesto A la animación principal La estiro Fijaos esta nariz original Y la que pongo ahora Voy a dibujarlo Con los ojos abiertos También los estiro Puede mirar hacia arriba Puede mirar hacia abajo Voy a hacer que mire hacia abajo Dibujo la boca Dibujo la barbilla Y las orejas Las orejas también Hacia abajo El pelo Hacia abajo Hacia abajo Y las orejas Objetivo Tentoy No Amén. 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 No vamos a colorear aquí porque el tutorial se extendería muchísimo. Sabéis que tenéis algunos tutoriales para aprender a colorear en TV Paint en este mismo canal. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Si tenéis algún comentario no dudéis en dejarlo y en cualquier caso muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente tutorial.